¿Qué es la maquinaria política? Porque ustedes están saltando, están ahí con mucho ímpeto, etcétera, pero los otros tienen mucha lana, están muy preparados, están muy aceitados, están muy acostumbrados y que de pronto se los puedan comer y verse rebasado en movimiento. Entonces les preguntaría... Pues yo contestaré la primera pregunta. No nos vamos a cansar de decir en todos los medios que somos apartidistas, no significa que seamos apolíticos, vamos a seguir involucrados en la vida política del país, pero no nos vamos a cansar de repetir. No, nuestro movimiento no tiene una sola bandera de ningún partido político. No la tiene ni la tendrá. Ni la tendrá. ¿Por quién vas a votar tú? ¿Por quién vas a votar tú? Yo voy a anular mi voto, ¿tú? Muy bien, el voto es libre y secreto. Muy bien. Es libre y secreto la última vez que checamos la constitución, o sea... Yo no he sido, me estoy informando todavía.